En el municipio del Peñol, sobre la vía que conduce hacia Marinilla, en uno de los restaurantes donde tenemos una estrategia montada para evitar el hurto a las personas que asisten a estos lugares turísticos y a estos restaurantes. En el momento en que dos delincuentes ingresan al restaurante a hurtar a las personas, dos hombres nuestros de la Policía Nacional hacen el procedimiento, estos delincuentes reaccionan con armas de fuego, a lo cual nuestros hombres responden, pierden la vida estos dos delincuentes, uno de 18 años y el otro que se encuentra indocumentado. Continuamos en la estrategia, manteniendo nuestro personal encubierto dentro de los restaurantes, verificando y acompañando a los ciudadanos y a los turistas con el fin de evitar que sean hurtados. Sí, por supuesto, el señor alcalde se desplazaba desde el corregimiento Altamira, muy cerca al municipio, al casco urbano, estaba acompañado por hombres de protección, particularmente un policía, seis delincuentes utilizando armas de fuego los intimidan, hay un secuestro simple, dura unos minutos esa retención y finalmente se apoderan del arma institucional que portaba este patrullero. La información que tenemos es que estos seis delincuentes hacen parte de una estructura de las AGC, estamos en coordinación con fuerzas militares para establecer la identidad de estas personas que afectaron la libertad individual del señor alcalde. ¿Qué pretendían? ¿El momento extorsionar a la familia o cuál era su intención? No, fue un momento de oportunidad donde infortunadamente el señor alcalde transitaba por el sitio, pero no era una situación dirigida a él.